Hola amigos, yo soy Xiomara Martínez, productora y conductora del show de Xiomara Martínez que se está viendo en estos momentos en Univision Southwest Florida. Estamos viendo lo que es la introducción de nuestro programa y quisiera que compartieran con nosotros un pedacito detrás de escena cuánto se tomó una sola toma de lo que es esta vuelta en este vestido rojo. ¡Disfrútenlo! Alejandro, 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 Alej Alright, touch the camera I'm so I'm so cute Alright I'm thinking already Yeah i'm good it Spin spin Buena time Who's at your camera going to be easy Going to touch the camera Here ¿Quieres ir? ¿Ruesta, ¿no? Espera, 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 espera... ¿Van? ¿Van? ¡The camera was off! ¡Van! ¡Suscríbete al canal!